Música Música A ver si así nos dejan ir al baile Veroteo No esta Aquí verdad Aquí verdad ¿Albeí tu cerdo? Ya dijo Ya dijo Ya dijo Ya dijo Ya dijo Hay muchos contagios allá Are you taking a ride? ¿Qué es eso? ¿Qué hijo va a hacer? ¿Conjunto a un palo o algo así? ¿Un palo? Si quieres, es algo así. ¿Un palo? ¿Un palo? ¿Por qué se ponen un poco de teléfono y están todos muertos? Porque se van a caer. ¿Está bien? ¿No? ¿No? No. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ay, qué bonito! No te preocupes, baby. No tienes que... ¡Oh! 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 Que me traiga la banda del pueblo, porque quiero cantar de alegría, me da gusto estar entre mi gente y abrazar a mi madre querida, y tomarme un mezcal con mi padre, y contentos brindar por la vida. Por favor, que me siga la banda, que la música siga sonando, porque quiero recorrer las calles, de esas calles que estuve añorando, a mi mente llegan los recuerdos, que por años he ido guardando. Que bonito es mi México entero, sus costumbres y toda su historia, donde quiera que voy yo lo llevo, en el corazón y en la memoria. Pero el pueblo que nacer me viera, para mí es un pedazo de gloria. Que bonito es mi pueblo querido, aquí como que el tiempo no pasa, que bonita sus casas de adobe, que bonita su iglesia y su plaza, que re chula se miran las milpas, los maizales ya están jiloteando. Hoy va a haber goleadero en mi pueblo, los jinetes se andan preparando. Los recuerdos de mi rancho donde quiera que ando no puedo olvidar, a diario están en mi mente, llega la nostalgia y quiero regresar. Quiero regresar el tiempo cuando era un chiquillo y que yo vivía ya... Toma, toma, toma... Toma, toma, toma... Ya te conozco, tienen la voz... Ya te conozco, tienen la voz... Están saliendo también de acá... Toma, 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 toma... Amn, toma... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Margara! La ciudad de México en el barco 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 si, ahí está si, ahí está si, para ver una foto estamos usando el chaparro si, ahora voy a ir a grabar si aquí mi viejo trabajando si, mírelo y usted abuelita que hace? una joya jajajaj no 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 ahí va cayendo tío si se está despegando de ahí si 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 jajaja jajaja ¡Ay, Juanito! ¡Tres una hormiga! ¿Dónde? ¡Mira, tres muchas! Es que te está esperando en el hormiguero. ¡No, Juanito, ayúdale! Mi papá está viejito, ya no puede. ¡Cuidado! ¡No te vas a espinar! ¡Qué notas es eso! ¡Uf, Cornelio! Shut up ¡No le vas a meter un peo de cartel ayer! ¡No le vas a meter un peo de cartel ayer! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ampú! Se puede ajustar más porque ya tienen un chingo también para arriba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos días! ¡Cállense para acá otra vez! ¡Vamos! ¡No se quebró! ¡No se quebró! ¡No se quebró! ¡No se quebró ese! ¡Aguanta! Hehehe You won't be adding in for a long time You won't be adding in a lot No, no, no No, no No, no, no Aquí, la altura abajo Dale más, dale más No, no, no te vas a agarrar acá Esas deberías de dejarlas así, con las mismas fuerzas que le están haciendo acá, esas tibiquitas Mira, dale más, dale Madrego, haz vueltas, dale. No, déjame ir. Para que gira? No, porque aquí va a correr para allá David. Pero donde estamos ahorita... Métale una cartera ahí. Ahí hay una, mira. Este es un pedazo de panuay, no es bien apretado. Vamos a pegar una pista. Ya no, 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 no. No, no. Perfecto, habla con el marro, con esa ropa. ¿Vale? Gracias. Buen, bueno, no, 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 no. No te pago, no te pago. No te pago, no te pago. ¿Está el estate? ¡Gracias! Desnubladas queriendo llover Y en el cielo mil estrellas Junto con la luna se dejaban ver Yo bien recuerdo a mi padre Jalando el arado y yo sembrando atrás Siempre lleno de ilusiones Sudaba mi frente y quería progresar Hoy los años han pasado La vida en el rancho ya nada es igual Mis viejos ya están cansados Lo veo en su mirada y en su caminar Vengo graduado del rancho a la mejor escuela Me dieron allá Abajito Ya que encerro mi madre y mi padre en aquel cacá Escuela que me ha servido pa' hacer Lo que sí doy que siempre seré La humildad va por delante Donde quiera que ande la demostraré Yo bien recuerdo a mi madre Regando las flores que había en su jardín Al igual que de este niño Me arrulló en sus brazos Me arrulló en sus brazos También los extrañan También los extrañan No los ven pasar Unos apuntillos viejos Así de no ¡Ánimo! ¿Tiene más o menos, no? ¡Tiene más o menos, no! — Vamos a jugar deber matters Es $ $ $ $ $ $ $ $ ¡Suscríbete al canal! 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 no me lo puedo no me lo puedo yo puedo bueno, nada de acuerdo ay, no me lo puedo ay, no me recorde porque that ain't do nothing abuelita, ¿ahora sí quiere que le sirva? no comence no quiere me comí de botón de tamales con carmela me comí comidía de tamales y loma lo que me dio Lidia a nosotros y no vamos a comer vamos a correr lo que hay allí Le voy a servir, abuelito rosito. Bueno, saludos, Freddy. No más, poquito. No más, poquito. Bien, abuelita, los van a ver mis tías que no quiere comer. Llegale, mire, no quiere comer, abuelita. ¿Ves, nena? ¿Quieres tortillas? La ruta. No estoy chismeando porque estoy grabando. Qué rico. Qué rico. Déjate, graba a ti. ¡Hey! Es mi comida. Que van y digan, ¿verdad? Digo, un fantasma. Quien sabe, no lo ha visto. Qué rico. Qué rico. Bien, madre. ¿Verdad? I should have stayed home. ¿Verdad? 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 All right, everybody. ¿Verdad? Tres Marabalita 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 Casi 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 Más para atrás Ahí Muy recio Casi Casi ¿Casi la ves? La mano en la cintura No en la cintura No mano aquí Gané Si la canción de Cengo Que sale ¿Casi me cayó? No sé yo ¿Quien sigue? ¿Qué está jugando? ¿A la balita? ¿Qué es eso? ¿Qué es la balita? ¿Tienes que se trae a la bata? ¿Tienes que hacerla a la bata? Ah, he lost No, 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 no ¿En cuál línea? ¿En qué línea? ¿En qué línea? ¿En qué línea? uno ah ah se mete la de esta si ah 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 yeah cause you were closer to the line no no ah 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 uh e e e e e e e Gracias, Cornelio. Cornelio tiene el pie adelante, ya perdió, está descalificado. Está descalificado. Ya perdiste. Mira, vamos. No. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Mi moneda. Ahí está, mira. Ahí. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Drayos! 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 ¡Gané! ¡Yo gané! ¡Mi moneda! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Y sí! ¡Pero se siente bien rico el aire! ¡Ajo! ¡Mira para allá! ¡Vamos allá y lo vamos a pagar todo negro por la luz! ¡Y sí! ¡No! ¡Sí! ¡He hasta el pasto, bil� sinto! ¡Coro?! ¡Y sí! ¡Common con mano con el... ¿Qué lejos los monstruos? ¿Qué lejos los monstruos? ¿Está ahí? ¿Qué lejos los monstruos? Ahí está, entré. ¡Suscríbete! 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 Sí Allá andan mi tío Rigo y mi tío Arturo haciendo no les podría explicar yo Mira que bonito se ve para allá por ahí el sol y luego por acá se ve todo encerrado por la derecha no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya va grabando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ja! ¡Ja! ¡No voy a un... ¡No voy a un de nada! ¡Uy! ¡No voy a... ¡No voy a... ¡No voy a un... No voy a un... ¡No voy a un... ¿Dónde anda Rigo? Vamos a hacer un torito ¡Ja! ¿Que? ¿¡No! ¡No está ordenado! Ahí está la... esta la... la alberca de los bacos de vestidos ¡Ah! ¡Aponte! ¡Cuidado! ¡Aponte! ¡Aponte! ¿Quieres venir? Sí Ah, ¿Quieres también con el tío? ¿De dónde vienen? De Santa Rita ¡Ah! ¡Bruh! ¡Hazmos! ¡Hazmos! ¡Estamos juntos! ¡Hazmos! 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 ¡Hazmos!